En aquella época yo conozco a un grupo, a los más birras, Mauricio Aznar era el cantante, tenía una voz preciosa, hipnótica, que me enamoró desde el primer momento. A través de Marcela recorremos 40 años, un retrato social, político y cultural de las transformaciones más importantes de España y Aragón. Estos países donde hay autocracias, la gente normal, yo creo que no es consciente ni de lo que son respecto al que manda, una especie como de miedo, ¿ahora qué? ¿qué va a pasar? Y la ilusión que se respiraba en el barrio era, al poco de morir Franco, ya era enorme. Y de repente todo pasó precisamente del blanco y negro al color. Teje en este documental las vivencias de diferentes creadores aragoneses y como hilo narrativo... Las huellas de los labios para poder rezar. Cuatro décadas a través de las canciones de Gabriel Sopeña es la historia que propone Sonia Yera en este documental 40 años no es nada.